Los problemas que tiene Petróleos Mexicanos Pemex no se pueden corregir en un año, puesto que se han acumulado por varios años, reconoció Alejandro Gaitán, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SHCP, se está explorando medidas, hay una intención del gobierno federal de lograr un cambio estructural en Pemex, se sabe que no se puede corregir en un año un problema que se ha venido acumulando durante varios años, señaló en conferencia de prensa para presentar el estado de las finanzas públicas al cierre de 2018. HR Ratings mantiene negativa la perspectiva de Pemex. Las declaraciones del funcionario ocurren después de que el martes pasado, el director general de la petrolera, Octavio Romero Oropeza, dijo el Sol de México que esperaba que la agencia Fitch, le subiera la calificación a la empresa, en los próximos días o semanas. Alejandro Gaitán abundó en que la empresa tiene un problema estructural relacionado con la incapacidad que tiene para generar las inversiones necesarias, situación que provocó un declive en la producción de crudo. Pues en 2004 el promedio de extracción era de 3,4 millones de barriles diarios contra 1,8 millones al cierre del año anterior. Para corregir el problema y acelerar la recuperación en las finanzas de Pemex, la administración, analiza medidas adicionales. Dijo, aunque no precisó cuáles son. Se empieza a corregir un problema, el problema tributario de Pemex. Somos conscientes de que hay que realizar medidas adicionales que permitan corregir el problema estructural y se están estudiando medidas adicionales, expuso. Finanzas. Hacienda explora medidas adicionales para apoyar a Pemex en el presupuesto de este año, recordó, el gobierno federal integró una partida adicional de capitalización por 25 mil millones de pesos. El lunes pasado, la Secretaría de Hacienda dio mayor flexibilidad al esquema fiscal de Pemex pues permitirá que la empresa deduzca hasta 65% de sus costos de producción, desde 12,5% que estableció la administración anterior, mencionó Alejandro Gaitán. Estas medidas permitirán incrementar 30% la actividad en exploración y producción y la capacidad de refinación, aseguró. La subsecretaria de egresos, Victoria Ceja, indicó que la inversión productiva en Pemex tendrá un presupuesto de 273 mil millones de pesos, cifra 33% mayor comparada con 2018, de origen se está dando un énfasis muy importante a la inversión, y en exploración y producción el monto. Será de 210 mil millones de pesos que es un crecimiento de 25%.